¡Hola, hola, hola! ¡Buenas seguidores de Reportando Animado Sikai! Hay un programa de televisión que hacemos desde hace mucho tiempo, que ha sido muy bien aceptado por nuestro público. ¡Cuadro a cuadro! Buenas noches y bienvenidos a Cuadro a cuadro del verano 2023. Una temporada igual, pero diferente. Igual porque estaremos hablando de historietas y de cine. Diferente porque el profe más viral se suma al colectivo para colaborar con el programa. Hola, buenas noches. Como ven, ampliamos nuestro equipo, solo un team. Así que vamos a disfrutar de una temporada de Cuadro a cuadro igual, pero diferente. ¡Acompáñen! El nuevo Cuadro a Cuadro tiene un cambio significativo e interesante. Un nuevo presentador y un nuevo viejo director. El presentador, Mario Masvidal. Y el director, Misael Porto Portico. Yo creo que no hay un solo trabajo que yo haya hecho para la televisión y la radio, que no haya venido a mí a partir de una propuesta de mis estudiantes en las bancas, porque está el arte de comunicación audiovisual de la Universidad de la Ciudad 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 de la Ciudad. Me gustaría trabajar en Cuadro a Cuadro, ¿eh? ¿Cómo no? Claro. Porque no te imaginé que lo conduciría, sino que sea como asesor, no sé, como algo. Como guionista, tal vez. No le hice mucho caso hasta que volvió por segunda vez y ya me apareció. Y bueno, vamos, es un programa, incluso el que ya yo venía haciendo y sigo haciendo, que es equidistante, tenía como referente. Yo siempre he dicho a todos los amigos del equipo que trabaja cuadro a cuadro que equidistante surge motivado e inspirado por cuadro a cuadro al año siguiente. Por lo que hizo todo este equipo, al cual tenía al frente a nuestro gran amigo, el increíble Oliver. Y Oliver nos inspiró a ustedes y de manera obvícua, colateral, inspiró otros trabajos como por ejemplo el militar. Esto es un regalo y es un honor en ser. Un honor poder darle concibilidad a una obra que ya venía con una fuerza y una aceptación y una admiración por parte de los mismos realizadores grandes. También me ayudó mucho, 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 el tipo de realización. No tenían horas y esto se demoraba una hora más, dos horas más, se trabajaba más. Es decir, en ese sentido no tenías que preocupar. Estaba todo asegurado, todo estaba funcionando, hasta había luz, que era una maravilla. Y pudimos hacer los programas más o menos, casi no con trabos pantallas, pero sí con un cierto aire. Y esta nueva temporada con el profesor Más Vidal fue muy linda, fue muy buena. Extrañamos mucho al viejo. Estuvimos todo el tiempo pensando en él, cómo él lo haría, cómo él lo diría. Y la experiencia de trabajo con el profe Más Vidal fue buena. Es un gran comunicador y con el cual ya teníamos otra experiencia de trabajo y de estudio, porque además fue mi profesor en la universidad. Entonces esperamos poder tener otra temporada en invierno y nos vemos en diciembre. Pues sí, no hay dudas de que Cuadro a Cuadro va a seguir regalándonos su esencia y creatividad. Así que a meterse adentro de su show con sus películas sobre historietas internacionales. Síganos por las redes sociales que continuamos promoviendo nuestras producciones aquí en Reportando, Animados y CAI. ¡Chao!